Difícil ante un rival directo que nos complicó por momentos y de igual manera van a ser estos últimos cuatro ya que estos equipos también se juegan algo así que va a ser muy complicado pero tenemos la certeza que lo vamos a sacar adelante. Dependemos de nosotros, eso es lo más importante, no tenemos que estar mirando otro tipo de resultados, creo que el grupo viene bien, viene con un buen envión anímico de todos los partidos invictos así que esperemos que este no sea la excepción. No, es un buen rival, es complicado, es tipo un clásico moderno, tiene buenos jugadores también así que va a ser un partido a mi parecer muy friccionado, complicado. Bueno, esperemos sacar un buen resultado, creo que ya queda poco, ya los tramos finales vamos ajustando ya en lo que es el tema más que todo de la definición así que bueno, esperemos sacarlo adelante. Fuerza Cristal. Bien, las expresiones de Nilsson Loyola.